Piensen en esto, es muy importante entender que Rusia no tiene planeado atacar militarmente a Turquía por ahora, por ahora. Y mientras Rusia, por parte de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, por parte de su primer ministro y por parte del mismísimo presidente Vladimir Putin, haciendo estas declaraciones de manera puntual, que no va a haber intervención ni ataque militar en contra de Turquía, este dictador guanabí, presidente turco, fanático musulmán, que quiere volver a la República Turca, a este país, que es la puerta a Occidente, o la puerta a Medio Oriente, según donde se vea, según del lado donde se esté, se le ocurre declarar que Rusia está actuando de manera emocional ante el incidente y que debe enfriar su cabeza, que Rusia debe enfriar su cabeza, y además ha indicado que no van a disculparse pública y oficialmente como lo exige el protocolo diplomático internacional cuando uno de estos sucesos, eventos, explota. Ya lo anunciaron, no nos vamos a disculpar. Porque además Turquía, según lo declara su propio ministro del exterior, está del lado correcto de la historia. Entonces, la retórica de ataque y contraataque entre los dos países, ahí está. Y es obvio, quién tiene la razón y quién no la tiene, quién es el títere y quién sin lugar a dudas le está dando una lección a todo el planeta. Y lo aclaro y lo reitero aquí. Yo no soy prorruso, ni le lamo las botas a Putin, ni lo admiro, ni niego tampoco que él también es un dictador en su propio país. Incluso algunos lo señalan como un bully que aplasta los derechos y libertades civiles de sus propios ciudadanos, lo cual es cierto. Yo no lo admiro, ni mucho menos, simplemente veo la realidad. Y es el único país que tiene los huevos suficientes para enfrentarse al resto del planeta para poner las cosas en su lugar. Y yo creo que sí, Putin ya traicionó al nuevo orden mundial. Tablas quiere crear el suyo propio. No lo dudo. Y ya lo he dicho antes, tal vez Putin se convierta en un dictador mundial que todos odiemos y se vuelva el perro policía como lo es ahora Estados Unidos en un futuro. Es muy posible. Pero en este instante, él es el único como país y como líder Vladimir Putin que está evitando que el planeta Tierra explote en un enfrentamiento de consecuencias desastrosas, apocalípticas, de posible extinción de la raza humana y de la vida en este planeta. Una persona está teniendo los suficientes huevos para decirles a todos los demás ¡Stop! ¡Right there! ¡Deténganse ahí mismo! ¡No sean imbéciles! Así que, si van a comentar al respecto aquí en este video ¡Háganlo! Ya saben que les doy toda la libertad y ya saben que también bloqueo a uno que otro pendejo que se pasa de la raya. Pero cuando comenten ¡Piensen en ello!